Hola chicas, ¿cómo están? Esperando que se encuentren muy bien. Aquí saludándolos de una nueva cuenta, su amigo Diboneos. En esta ocasión, chicas, les traigo un diseño muy elegante y a la vez para estas temporadas que ya se aproximan, tanto para Navidad como para este Octubre, que es el día de Halloween y todo eso. Las pueden utilizar, se ven muy bonitas. Vamos a estar utilizando dos tonalidades, que es el rojo y el negro, y vamos a estar haciendo una pequeña tercera dimensión. Ahorita más adelante lo van a estar viendo. En esta ocasión lo que vamos a estar haciendo en el dedo índice es un difuminado entre dos tonos, que es el efecto hombre, no es el efecto Baby Boomer, porque si todos recordamos, el efecto Baby Boomer se hace con blanco y nude. En esta ocasión va a ser con nude y color rojo, por eso se le llama técnica hombre. Entonces, vamos a estar pincelando muy bien lo que son las perlitas, como pudieron observar ustedes aquí en esta uña, pues estuvimos haciendo la aplicación primero de la punta roja, y después con un poquito de nude estuvimos difuminando hacia abajo. Aquí lo que estamos haciendo es, como el nude se fue muy, muy hacia abajo, puse una pequeña perla del rojo para difuminarla, y así me quedó el difuminado un poquito mejor. Vamos a estar haciendo la aplicación de la técnica de reversa en esta uña, que es la del dedo medio. Vamos a estar haciendo la aplicación, como pueden ustedes observar. La técnica de reversa, chicas, se le llama porque empezamos de atrás hacia adelante. De adelante hacia atrás, perdón. Es la técnica de reversa. Vamos a estar haciendo muy bien la sonrisa, formándola, tratándola de dejar lo mejor, o lo más bonito, o lo más pareja posible. Y después de esto, mis chicas, vamos a estar haciendo la aplicación de la segunda perla, que es la del área de cutícula. Recuerden que el área de cutícula se debe presionar perfectamente bien con la punta del pincel, y ya lo demás lo vamos a difuminar con el cuerpo del pincel. Recuerden que su pincel tiene tres lados. Los laterales, la punta y el cuerpo del pincel en sí se utilizan para diferentes partes. Vamos a hacer la aplicación de la tonalidad roja, como pudieron ustedes observar aquí. Yo subo el color muy bien hasta anclas de tensión. Recuerden que las anclas de tensión, pues, es donde lleva también la fuerza cuando estamos haciendo lo que es un francés, en esta ocasión, en tonalidad roja. Y las anclas de tensión van a la misma altura. Que las dos se vean que están a la misma altura, que se vean parejitas, para que ustedes, pues, dejen un diseño más bonito. Vamos a hacer la aplicación de la última perla aquí en el área de punta, atrayéndonos el color hacia la punta, tapándola perfectamente bien y difuminando con los laterales del pincel. Y con el cuerpo vamos aplanando para que los dos colores o las dos perlas se unan y parezca una sola. Vamos a aplanar también lo que son los laterales y la punta para no perder lo que es la forma de la punta. En esta uña que es la del dedo anulante, chicas, vamos a hacer la aplicación del color negro. Este color negro yo hice diferentes mezclas con diferentes tonalidades, ya que el color negro, pues, de algunos acrílicos es muy traslúcido y otros es muy pigmentado. Entonces los decidí mezclar para que me quedara un color manejable y un color negro sólido. Vamos a difuminar perfectamente bien la perla del área de cutícula hacia el área de punta. Esta base, chicas, la hice súper delgada. Como ustedes pueden observar, no aplique mucho acrílico negro porque ahí vamos a estar haciendo una tercera dimensión. Aquí les muestro cómo yo encapsulo desde el área de peralte. Vamos a difuminar muy bien la perla hacia ambas partes, presionándola perfectamente bien. Recuerden que si tu acrílico no quiere correr, puedes mojar un poquito más el pincel y presionar con un poquito de más fuerza, pero a la misma vez que sea parejo para que el acrílico, pues, corra de igualmente de los dos lados. Vamos a difuminar perfectamente lo que es la zona de alta de la uña y después vamos a venir con otra perla en el área de cutícula para encapsular por completo esa zona. Vamos a dejarlo así, como pueden ustedes observar aquí en foco. Vamos a aplicar una perlita pequeña en el área de punta para darle el grosor y vamos a difuminar hacia el área de peralte para dejar parejo el acrílico. Aquí en la uña del dedo anular vamos a hacer la tercera dimensión, que va a ser una rosa en tonalidad roja, pero el fondo nos va a ayudar a darle un poquito más de textura a lo que es la rosa. Vamos a aplanar a 45, como siempre les digo, con el acrílico ustedes pueden abrir el pétalo como si fuera un gajito y después a 45 vamos a aplanarlo. Aquí lo vamos a ver una vez más, vamos a poner la perlita, lo vamos a abrir como si fuera un gajo de naranja y después a 45, vamos a 45 grados, vamos a empezar a aplanarlo, dependiendo el largo que ustedes quieran, dependiendo lo grande que ustedes quieran el pétalo. Yo en esta ocasión las decidí hacer un poco pequeñas, pero eso es al gusto de cada una de ustedes. Vamos a hacer la aplicación de nuevo cuenta de este otro pétalo. De igual manera vamos a abrirlo como si fuera un gajo de naranja y vamos a seguir aplanando, como les dije anteriormente, a 45 grados y haciendo el pétalo o extendiéndolo a más o menos como a ustedes les guste. Ya una vez que hicimos estos tres pétalos, vamos a seguir haciendo o completando lo que es la rosa. Vamos a estar haciendo pétalo sobre... pétalo, este... para completar lo que es la rosa, perdón. Pero no deben de estar un pétalo arriba de otro pétalo, sino que en los espacios que se ven oscuros, ahí es donde deben de estar los pétalos entre el medio de los anteriores para evitar que la rosa se vea como si fueran solamente tortillitas aplanadas uno sobre otra. Como ustedes pueden observar, ahí va agarrando lo que es la secuencia de lo que es la rosa. Vamos a poner otro pétalo un poquitito más aquí, pero es mucho más pequeño. Vamos a abrirlo de nueva cuenta como un gajo de naranja y vamos a seguir aplanando estos para formar el centro de la rosa. Ahora vamos a agarrar otra perlita un poco más pequeña y esta la vamos a dejar como si fuera un botoncito en el medio de la rosa, pero con la punta del pincel vamos a darle la forma de un caracolito, como si fuera un caracol, nada más para hacer lo que es el capullo de lo que es la rosa. Ahí quedó. Después de esto vamos a estar formando dos hojitas en tonalidad también igualmente roja. Esas son los dos pétalos que le vamos a estar aplicando aquí. Se las iba a poner de color verde, chicas, pero la verdad no me gustó. No me gustó o no se me hizo que se iba a ver bien. Entonces vamos a hacer esos dos pétalos, uno arriba y otro abajo, como ustedes pueden observar aquí en el video. Vamos a estarlo haciendo. Recuerden que si ustedes están batallando para la tercera dimensión con su monómero, porque las perlas se hacen muy aguaditas, pueden echarle unas gotitas de acetona para evitar tardar tanto en la tercera dimensión. Ahora, aquí ustedes vieron que la parte de la uña negra estaba húmeda. Eso es para que el acrílico cristalino nos corra súper bien y no nos tape o no nos deje grumos blancos en la tercera dimensión. Que la tercera dimensión se vea lo más bonito posible. Recuerden que también deben de agarrar monómero limpio para evitar pigmentar la rosa o pigmentar la uña. Ya que estuvimos utilizando algunos tonos fuertes, entonces pues este es el tip que les puedo dar. Vamos a planar perfectamente bien aquí. Ustedes pueden observar que la rosa se ve muy bonita. Y ya al finalizar la van a ver que se va a ver hermosa con el gel finalizador. Vamos a difuminar muy bien hacia atrás, como pueden ustedes observar aquí. Vamos a difuminar los laterales para evitar perder la punta. Y así es como quedó. Aquí les muestro como yo limo con lima, con la lima 100-100. Debasto lo que son los laterales y los faldones para evitar que la uña quede feita. Doy cuadratura a la punta y vamos a dar una limada envolvente con el drill en la parte superior de la uña, que es el área de cutícula. Después con una limada envolvente vamos a darle toda la superficie. A toda la superficie, pero que sea parejo, chicas, para evitar dejar pocitos. Deben de dar siempre, siempre lo mismo que le den de un lado, dencelo del otro para evitar dejar pocitos. O evitar dejar la uña mal limada. Vamos a dar limado con el buffer para dejar libre de líneas de rayaduras que le pudimos haber dejado con la punta del drill. Entonces vamos a darle un buen pulido. Como pueden ustedes observar aquí, ya sacudí perfectamente bien. Vamos a pegar cristales. Recuerden que los diseños que yo subo siempre deben de llevar cristales para que se vean un poquito más bonitos y elegantes. Algunos cristales no vamos a utilizar mucho cristales en esta ocasión. Solamente algunos en diferentes zonas de las uñas. Pero para que el diseño se vea con más luz. Espero que les guste este diseño, chicas. Espero que le den un like al video. Que le dejen un comentario de qué tal les pareció. Y qué quieren ver aquí en el canal. Recuerden que vamos a estar subiendo un video por día. Y pues esperando que les gusten estos nuevos videos que les traigo a compartir aquí en el canal. Recuerden que venimos otra vez a YouTube. Ahora para quedarnos. Y esperando que dejen el mismo apoyo que han dejado hasta hoy. Vamos a empezar a aplicar lo que son los cristalitos en la uña del dedo medio. Como pueden observar solamente pusimos tres. Aquí en la uña del dedo índice. No, meñique, perdón. Vamos a estar haciendo la misma aplicación que en el dedo índice. Que es en la zona de cutícula solamente hacia un lateral. Y vamos a estar haciendo la aplicación de diferentes cristales de diferentes size o tamaños. Como ustedes le digan. Vamos a estar haciendo esta aplicación leve. Nada más así para que le dé, como les dije, un poquito más de luz. Y pues ahí vamos con la edición de los videos, chicas. La edición de la luz de los videos y todo eso. Poco a poco los iré mejorando. Esperando a que a ustedes les guste. O de perdida que se puedan apreciar. Como pueden observar ustedes aquí, pues bien. Para que ustedes puedan tener algunas opciones. Algunas ideas de cómo hacer su diseño, su set. A ustedes mismas, a una clienta, poderles ofrecer algo diferente. Recuerdan que estos diseños o estos videos que yo les subo a compartir. Son diseños que a mí me salen de la mente en su momento. Veo qué voy a hacer y es lo que les traigo a compartir a ustedes. Espero que les guste. Vamos a darle finalizado con el gel. Este en esta ocasión es un top gel. Sirve tanto para esmalte como para acrílico. Entonces, pues vamos a estarlo utilizando. Ya no tiene casi, chicas. Pero, pues, no quiero tirar o desperdiciar poquito lo que poco que me queda. Vamos a estarlo utilizando en estas uñas. Y vamos a enseñarles a ustedes el resultado final. Cómo es que se ven ya con el gel. Más adelantito. Aquí estamos haciendo la aplicación del gel. Recuerden hacer la aplicación desde área de cutícula hacia área de punta. Sellando puntas y faldones, chicas. Para evitar que el gel se les levante. Ese es el resultado final. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Que le den un super like al diseño. Y nos vemos en un próximo video. Yo soy su amigo Diboneos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chayito!